Y no te besé en el alma cuando aún no podía ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el detalle que me hacías Es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que aunque la amor se te escapó, que yo he llegado al día Que ya no me sentías, que ya no quedo al día Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que he seguido para siempre Y yo que no te besé en mi mundo y no pudiste Detenerme y me alejé en mis deseos Y cuando regresé te había venido para siempre Y no sé ya no verte Entonces descubrí que ya miras Si perderte, me dediqué a perderte Me dediqué a romperte Y no te dejé en mi mundo y cuando aumenta mi amor ¿Por qué no pude comprender que está ahora hundiendo? Que el presidente toma para mí, que yo ya estaba ciego Y te dejé para nuevo, que esté para mí